Tema, eh, publicó la Profeco un Twitter porque últimamente se han dado muchos casos, sobre todo para los conciertos de tu artista favorito de Bad Bunny, hay muchos boletos que fueron clonados, entonces, publicó, sí, está, ay, es que, no me gusta decirlo, o sea, pero pues México, somos bien manchados, somos bien abusivos, primero, o sea, no puedes culpar a la gente porque quieran ir a ver a este señor, ¿no? No, de eso estamos hablando, por decir la guasa del ejemplo de Bad Bunny, es para cualquier tipo de conciertos o de eventos, ¿no? Entonces, publicó lo que estamos viendo el día de, en este momento, perdón, en imagen multicast, dice Ticketmaster, si fuiste afectado, perdón, dice Profeco, si fuiste afectado por Ticketmaster por los siguientes motivos, cancelación de cualquier evento, negativa de reembolso, en este caso también aplica clonaciones, súmate a la acción colectiva, descarga los formatos, ahí está la página, a colectivas.profeco.gob.mx ¿Qué culpa tiene Ticketmaster de que clonen los boletos? No, en este caso, sí hay negativa de reembolso o cancelación de cualquier evento, para esto, en cuestión de la clonación, también debe de haber alguna demanda colectiva, que es lo que Profeco está ayudando a la gente, entonces eso se va a juicio para ver una resolución. Sí, porque Ticketmaster, que te clonen los boletos o que los falsifiquen, no es culpa de ellos, y además te voy a decir una cosa, si eso te pasa es porque los estás comprando en la reventa. No necesariamente. En un lugar restablecido, otros pueden vender falsos. Pero si clonaron tu boleto con el número, ¿me explico? O sea, tú tienes un boleto que compraste en Ticketmaster, alguien, un hijo de, lo clona. Ah, con el boleto, con el número, el original, ya. Entonces, obviamente, si alguien entra antes que tú, ya va listo. Pero eso es un delito, pero también Ticketmaster no tiene mucho que poder hacer ahí. En ese caso, no. Entonces, lo que publicó Profeco, como les digo, es este anuncio de acción colectiva, tiene que entrar a colectivas.profeco.gob.mx, ahí llena ya todo este formulario. Después de esto, tiene que enviar los documentos al correo a colectivas, arroba.profeco.gob.mx, con el asunto acciones colectivas y el nombre de la empresa, en este caso es Ticketmaster. Y es un proceso largo, le explico. O sea, lo que más o menos tardaría son seis meses, pero al ser una denuncia colectiva, es clave que se reúnan las quejas de al menos 30 personas afectadas. Después, cada uno de los casos será analizado y posteriormente unificados en un solo proyecto de demanda colectiva, que es lo que precisa justamente esta publicación. Entonces, ahí está, ¿no? La información para la gente que la necesite. Entonces, ojalá que no les clonen sus boletos ni se vean afectados en este tipo de casos. Y la verdad es que siempre creo que Ticketmaster ha sido una empresa muy responsable en ese sentido. Entonces, no creo que haya tanto problema. La verdad es que eso es lo que creo yo. Pues ahí está, terminamos la sobremesa. Muchísimas gracias, señor Manuel Velázquez Mares, pero gracias a usted que tenga extraordinaria semana. Adiós.